Oiga compadre Daniel, usted no ha visto mi caballito por ahí compadre, que me regaló ¿Dónde estará metido el caballo? ¿Qué mensajerón del monte? ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? Mira que lo busco, 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 donde quiera y no sé, donde rayos se me esconden ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? ¿Dónde estará metido el caballo, atrás de la llevo el conde? ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? No te lo lleves tan islao canallón, oye canallón con ponte ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? Se fue a galope hacia la pradera, a cantar con él sin solte ¿Dónde estará metido el caballo? ¿Dónde estará metido el caballo que me trajeron del monte? Gracias por ver el video. ¿Dónde estará metido el caballón? Oye, lo busco y no, pero no, no, no lo encuentro. ¿Dónde estará metido el caballón? Por mi madre Lucía te juro que no lo entiendo. ¿Dónde estará metido el caballón? ¿Dónde estará metido el caballón? ¡Vamos!